Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días ratoncillos y ratoncillas, espero que hayáis pasado un feliz fin de semana, espero que estéis todos bien, que os haya cundido el tiempo para ser felices. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre, siempre estáis ahí, gracias. Empezamos con el tema de hoy. Hoy traigo a Alex Halley, que nació en Issacar en 1921. Su padre fue un soldado condecorado en la Primera Guerra Mundial. Y esto a él siempre lo llenó de orgullo, sobre todo porque sabía lo difícil que era para un afroamericano poder superar muchas piedras en el camino para llegar al puesto y conseguir lo que su padre había conseguido. Con 17 años abandona la escuela y su padre le convence para que entrara en el ejército con 18 años porque pensaba que el chico necesitaba disciplina. Así lo hizo Alex, se alistó en el ejército y estuvo 20 años en la Guardia Costera de Estados Unidos. Allí empezó a tomarle gusto a contar historias. Le pagaban los soldados para que le escribiera cartas a su novia, a sus padres. Y tras la Segunda Guerra Mundial, él empieza a trabajar como periodista en el Reader's Digest después de haber ganado muchísimas medallas durante la Segunda Guerra Mundial. Alex Halley pudo entrevistar a personajes tan importantes como Malcolm X, Martin Luther King, Muhammad Ali, Quincy Jones, Johnny Carson y también al nazi George Lincoln Rockwell, que solo aceptó entrevistarse con Alex Halley cuando éste le aseguró que no tenía raíces judías. La entrevista fue bastante tensa porque lo primero que hizo Rockwell fue poner una pistola en lo alto de la mesa y la mantuvo al alcance de la mano en todo momento. Halley murió en 1992, con 70 años, a causa de un infarto de miocardio. La obra que traigo es quizás su obra más conocida después de la biografía de Malcolm X, que es Raíces. La novela nos cuenta la vida de una familia afroamericana desde que un antepasado de ellos, Kunta Quinte, llega a Estados Unidos como esclavo en un barco negrero y lo que va contando es la vida de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Cuando yo quise hacerme con este libro, en todos lados me decían que estaba descatalogado, no lo encontraba en ningún sitio. El único sitio donde lo encontré fue en una feria del libro antiguo que ponen en Plaza Nueva, aquí en Sevilla, y fue allí donde lo encontré. Esto fue en el 2018, es decir, hasta el 2018 este libro estaba descatalogado. Ahora creo que es más fácil de encontrar, sobre todo internet nos da muchísimas facilidades y no sé si se habrá vuelto a editar. Esta edición la verdad es que no es nada bonita, es un libro muy antiguo, fijaros las páginas como están. El lector que se acerca a esta novela para leerla como cualquier otro libro se está equivocando y mucho. En cualquier otra novela se coge un personaje principal y es el conductor durante toda la novela. Nunca se les llega a perder la pista. Aquí esto no es así, el lector va a leer como si realmente fuera un esclavo, porque muchas veces cuando los esclavos se vendían, la familia perdía la pista de ellos, no volvía a saber nada de ellos. Había matrimonios a los que separaban, había madres que separaban de sus hijos y no volvían a saber nada unos de otros. El lector va a sentir este vacío, el lector se va a encariñar con algunos personajes y estos terminarán siendo vendidos y el lector tiene que quedarse en el lugar donde está, no puede seguir a esos personajes donde los lleva, los pierde de vista. Y no va a volver a saber nada más de ello, es decir, es muy frustrante. El viaje en el barco negrero son escenas muy duras que hay que leer, hay que leerlas para entender qué es lo que se hacía, hay que leer para entender qué es lo que se hacía con África y entender qué es lo que se está haciendo hoy en día con ella. Porque como digo, no tenemos hoy esclavos como se tenían en esos años, pero se tienen otra clase de esclavitud que es mucho más peligrosa porque generalmente no se suele ver o no se quiere ver y porque conviene mucho a las grandes multinacionales que además aprovechan de esto y les conviene tenerlo todo callado. De hecho, hay algunas que sí, que han reconocido que utilizan mano esclava y a veces mano esclava de niños. Entonces es importante leerlo para entender que no es algo del pasado, que no es algo que ocurrió puntualmente, que no es algo que todos, todos tenemos esclavos trabajando para nosotros. Y como digo, el viaje en la bodega, el viaje que cuenta en la bodega, es horrible, es una de las peores escenas que quizás yo he podido leer en la literatura. ¿Para quién recomiendo yo leer raíces? Pues realmente para todo el mundo, todo el mundo debería leer raíces. Pero si estás pasando un mal momento, yo te recomendaría leer raíces para esas personas porque va a ayudar a relativizar ciertos problemas frente a lo que era la esclavitud que nos cuenta, que nos muestra esta novela. Se me saltaron las lágrimas cuando leí cómo el escritor Alex Halley había viajado por Estados Unidos hasta llegar a África, a la aldea de su antepasado de Kunta Quinte, para encontrar sus raíces y conocer su historia. Es realmente conmovedora. Es una obra maestra que va a acompañar al lector en el recuerdo durante muchísimo tiempo, que seguramente volverá a leer y con la que debería hacerse todo el mundo si tiene la oportunidad, si la encuentra. Y tiene la oportunidad, creo que es una novela que nadie debería dejar escapar. Raíces ganó un premio Pulitzer, se tradujo a 37 idiomas, se hizo una serie de televisión que voy a dejar en los comentarios, voy a dejar el link si queréis ver el tráiler. La serie tuvo 130 millones de espectadores. Y a pesar de que Alex Halley fue el autor afroamericano más vendido de la historia, está excluido de la Northern Anthology African American Literature. ¿Por qué está excluido de esta asociación? Pues porque Raíces tuvo muchísimas polémicas después de ser publicada y se llevó a juicio incluso. Porque muchos investigadores dijeron que era mentira, que Halley no había viajado a África, que era muy difícil que hubiera encontrado la aldea de su antepasado y sobre todo que era muy curioso que tras encontrar los papeles de la segunda venta de Kunta Quinte, no hubiera seguido el rastro de este para saber qué había sido de su vida. Entonces se piensa que tiene la seguridad de que Halley no hizo esos viajes. Se llevó a juicio la novela y al autor porque encontraron plagio de otra novela, que es El Africano, del autor Jean-Marie Gustave Lecletio. Halley, durante el juicio, dijo que él no había leído El Africano, sin embargo, un profesor de estudios menores, Joseph Bruchard, en el juicio testificó que él había estado hablando con Halley en los años 70 sobre El Libro El Africano. Estas son las controversias que hay en torno a la novela. Actualmente, sí es cierto que los genealogistas están todos de acuerdo en que es una historia inventada. Sea como sea, tenemos que recordar que Alex Halley era afroamericano y que sufrió en carnes propias lo que era el racismo en un ejército y conoció de boca de su padre lo difícil que él lo había tenido por culpa del racismo para ascender dentro del ejército. Es decir, que sí, que la novela puede que tenga algo de plagio del africano, que no es una historia real, pero que aún así es un ejemplo, aunque los personajes sean ficticios, de cómo era la vida de los esclavos en Estados Unidos en aquella época. Ratoncillos, esta es mi recomendación. Si os ha gustado el vídeo, por favor, un like. Suscribíos, que es gratuito, que no perdéis nada. Recomendadme, compartid el vídeo, dadle a la campanita, si aún no lo habéis dado, para que os avise todos los vídeos que voy subiendo. Sabéis que subo vídeo lunes, miércoles y viernes, pero por si acaso subo algún short o algo, pues que os avise. Y nada más, nos vemos aquí el miércoles. Pasad un feliz lunes, un feliz martes. Leed mucho y sobre todo sed muy felices.